Todo este tiempo estuve buscando la llave para abrir la puerta, pero en realidad la puerta siempre estuvo abierta. Bueno, ¿y qué crees que eso significa? ¿Quién está ahí? Hola, bebita, bebita. Significa que la respuesta siempre estuvo aquí, dentro de mí. Tengo que perdonar a Yaro. Siempre intentaste acercarte a mí. Y yo no pude romper esa barrera que había puesto entre nosotros. Lo siento. Bienvenidos al River Life Fest. Esta es una gran oportunidad para todos nosotros. Tenemos que aprovecharla y quiero decirles que ese escenario va a ser nuestro. Así que cuando estén allá, arriba del escenario, quiero que se acuerden de todo. Todo lo que pasaron para llegar hasta acá. Cada momento vivido. ¡Este es el momento! 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 Gracias.